Chirururú Chirururú Chirururú, chirururú, chirururú. Nadie como tú, no quiero equivocarme, pero no ha habido nadie. Donde encontrar más luz. Nadie como tú, que crezca con la risa, ni entienda la caricia como la entiendes tú. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Nadie como tú, no quiero equivocarme, pero no ha habido nadie. Nadie como tú, que crezca con la risa, ni entienda la caricia como la entiendes tú. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. ¡Suscríbete al canal!